Hola, en este vídeo voy a personalizar estos Nike. Ya estando limpios y secos, lo primero que voy a hacer es quitarle los cordones. Le voy a poner cinta a toda la suela para protegerla de no mancharla porque es lo único que quiero dejar blanco. Las pinturas que voy a utilizar son especiales para pintar la piel de los tenis. La verdad estoy indecisa en qué colores ponerle, por eso voy a empezar a pintar parte por parte. La calidad de estas pinturas me encantó. No quedan grumos, no queda ninguna marca y se adhiere muy bien a la piel como si fuera la pintura original. Yo las estoy aplicando directo, pero si se va a pintar mezclilla o gamusa o algún otro tipo de tela, tienes que agregarle otro líquido de la misma marca. Estos tenis son de mi hermano y por eso estoy eligiendo estos colores. Pero la compañía, sigo, ahora pingámonos y secos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.